bueno los morenos son buenos coño a veces tienes una perlita pero yo se modela eso como tú le modela eso hay que se ponen hasta tres perlitas pensando que que van a acabar con uno mentira pónganse cómoda que usted puede acabar con ellos mire y cuando un hombre te frena con un par de perlitas y una piedra china y eso como tú te hace bueno yo te estoy diciendo yo me han tocado varios que tienen dos perlitas que tienen tres y así pero no he sabido manejar le saco su leche pero no te maltrata no 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 a veces alguno que viene de que era pero digo no papi 60 señores contenidos picantes de cantísimo de mi bloque y de tu bloque y hoy me encuentro aquí en bávaro en busca de una persona ella una mujer me dice que en el mundo no hay otra persona que ha pasado el trabajo que llega pasado más en la pandemia en verdad en verdad su historia me conmovió ella estuvo hablando conmigo trabajo que ya ha pasado también es un poco contenta ella porque ella es que se busca su cuarto en la calle y eso por la necesidad de que no podía conseguir trabajo y eso me entiende entonces yo vine a hacer una entrevista a ella para que ella me hable más claro en esta cámara y muchos de ustedes puedan ver su historia ella está abierta ya me que ya está abierta para hablar lo que sea vamos allá como tú también muy bien papi oye pero te encontré de frente en la cámara fue ayer pensaba que iba a tocar tu puerta y eso no que justamente estaba saliendo al patio ahora porque acá es que yo vivo usted levantate ahora fue si me levanté ahora salí acá afuera el patio pero me dicen que detrás de ti detrás de esa moreno está que ustedes ven mi gente ahí hay una historia fuerte y grande verdad eso sí sí por la pandemia usted sabe que las cosas de la pandemia vamos a ya espérate 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 la que tiene mucha energía para hablar esta muchacha mira como tú te llamas real rosita rosita verdad es un nombre como llamativo como exótico rosita como yo usar como 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 yo tú eres tú te consideras una persona como exótica y llamativa contenta papi tú sabes la vida tú sabes pero que te ha puesto así una persona contenta la vida lo que tú para lo que tú ha pasado que lo que hablamos de eso lo que yo he pasado yo he pasado mucho a través también de la pandemia en el golpeo fuerte la pandemia sí de verdad que sí todavía aún todavía porque tú sientes que la pandemia está golpeado tan fuerte porque yo soy una persona que me gusta no tengo nada pero me gusta darle a lo que más necesitan también no tengo nada vuelvo y digo pero que me pide 10 pesos y sólo puede puedo darle 15 se lo doy porque así soy me dicen que tú tienes una historia muy fuerte por una persona muy contenta y tiene historia con los hombres verdad eso así así yo lamentable del caso yo soy una mujer que la pandemia me ha tirado a la calle he tenido que hacer muchas cosas pero lo que más me gusta de una que yo he violado como tres tigres pero como si como así oye que ella ha violado como tres tigres como así explícame eso sí mi amor porque a mí me gusta tú sabes yo emplearlo a veces meterle su dedito porque eso me cita se pone loca te cita tú metesle su dedo a los hombres eso así cuando le coma chiquito me pone loca rápida a cuántos hombres tú le has hecho eso como a 4 como a 4 hombres sí pero tú lo haces tú haces eso como por dinero porque te gusta hacer eso no 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 me gusta eso me existe pero también tú sabes la necesidad la necesidad de empujado a hacer muchas cosas que están fuera de tus personas que quizás tú no la querías hacer nunca pensé hacer eso nunca pensé de verdad que sí nunca lo pensé pero tu primera historia con el primer hombre que tú le hiciste eso porque fue ay papi yo vi que le gustó y a mí también y empecé y aprendí le gustan le gustan a usted le gusta no no espérate a mí no no papi a ti no pero le gusta a los hombres le gusta eso tú sientes que le gusta claro porque eso no dije con los dedos no mi amor yo voy tranquilo suavecito con la boca tú sabes me gusta chupárselo si eso me pone rápido cosas que han hecho hombres en esa acción contigo cosas que han hecho ellos que tú dices guau coño por eso lo dice bacano verdad ay mi amor me buscan porque entonces estoy ahora que todos son casados y me llaman porque quieren más yo le digo que tengan confianza y se lo llevan a su mujer pero no les gustan porque privan en serio y en este tiempo no estamos en seriedad no las mujeres que están en serio privando en serio en su casa se jodió la marcó porque entonces salen para la calle buscando a nosotras y en la calle tanto activa ay no 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 pero nunca falta una atrevida una chismosa en el patio bien de la intergracia escúchame señores lo que pasa que vino atrevida aquí que fue coñazo y ella quién es hay una vecina dale por aquí véndale por aquí una vecina también que está aquí somos igualistas ella está un poco más arrollada que yo ella necesita ayuda de verdad que sí porque ella lamentablemente se iba a quemar se quemó por ayudar a sus tres hijos por sacar lo que se quemaron ahí está ya estoy bien gracias a dios ahora poniendo lucha por esto de la pandemia sin trabajo pero sobreviviendo de nuevo de su espalda como una cicatriz grande atrás enfócame eso que le pasó ahí mi dueño está cuando a mis hijos una noche se me estaba quemando la casa y para que yo no se quemaran yo me queme entera y los hijos el hijo mío más grande fue que mesa me salvó me echó una cubeta de agua no me pasamos a chepas pero me salvó como pasó el caso de su casa que se quemó como fue eso con se había ido la luz la luz estaba yendo y viniendo entonces hubo como un cozo y empezó a coger fuego las cortinas y yo la cogí toda y los niños estaban durmiendo porque vivo pequeña estamos todos juntos y porque aquí son las casas son pequeñas pero gracias al señor estamos vivos todos amén amén gracias a dios vamos por aquí lo que tú va a discutir con ella porque no lo que pasa fue que ella quedó de traerme una cosa aquí para los niños entonces no me lo ha traído y me quedé esperándola y entonces vine a pensar yo estaba allá adentro y salía a ver porque le oí la boquita porque como ella la boca todo el mundo se la conoce salía a ver que era lo que quería ver si me traía mi cuarto que me debe porque ya me debe uno cuarto y no me ha pagado ya sabe que tengo que ponerme a cocinar y que escúchame que te lo estoy diciendo durante la gente mira tú te la consideran allá la más ociadora verdad es por aquí porque me dicen que ella la más ociadora pero y porque le estoy cobrando porque esa nada más ese tilingüilán tiene mucho hombre entra mucho hombre a su casa diario a su casa no entran ellas alemán porque su casa ya la respetan de vez en cuando si a veces entran unos cuantos pero imagínate yo siempre estoy en mi ladito nada más he hecho por una esquina le puse este toto no puedo no defenderse que tú quieres dios le puse este toto no pero uno defenderse y ya que en la pandemia no hay trabajo mujeres esa finca póngala a trabajar tú sientes que tú tienes que poner tu finca a trabajar ay si ya los tigres le gustan le gusta la finca tuya ay si comprobado pero porque tú no tienes grande eso aparte de que tú le hace cosas ilícita que le mete su debo y eso esa cosa no porque es un secreto no lo diga tan duro mujeres no aprendan eso de meso a mí mira háblame también perdón papi de una discriminación que pasó con una hija mía y eso no me ha gustado cuál fue esa discriminación claro la hija mía es hombre pero usted sabe que ahora mismo ella es mujer entonces fue a un hotel mi hija venga acá fue un hotel a noche y me lo discriminaron no quisieron darle una habitación porque ella fue con su pareja y no quisieron eso discriminación como así tú fuiste un hotel con otro varón igual que tú no te quisieron dar una habitación por eso verdad es me dijeron que no que no se podía que no aceptaban gay los cual tuve que irme a otro tera y si me aceptaron pero manito como te sintiste tú en ese momento y eso mal porque mayormente yo estaba pagando mi dinero que no era gratis creo que yo estaba yendo ese lugar por eso una persona full homofóbica verdad mayormente parece que si mira y que tú le dijiste en ese momento no te dijeron que no pueda dar esa habitación le dije que ok y arranque me fui a otro lugar y al otro lugar como tú hiciste para poder entrar más fui para que mi dinero y ya y dieron la habitación inmediatamente tu hijo de ella hija de mí sí como tú te diste de cuenta con tu hijo quería ser y eso no desde pequeño yo le dije este pollo mi hija para adelante que usted no es el primero ni el último y esa discriminación así no coño con mi hija no mandamos un saludo esa gente que yo sé que van a por el tiro pero yo la apoyo esa discriminación nota coñazo así no y si me le pasa algo por ahí no coñazo y está pagando su cuarto dando su dinero entonces usted no puede que buscarle gusto a nadie coñazo a nadie y yo sarante perdón quiero mandarle esto también allí yo sarante papi quiero conocerte conozco a tu esposa araceli pregúntale araceli quién soy yo que tú conoces la esposa de ellos arantes y araceli cuando trabajó donde césar medina como recepcionista y yo iba ya a cubrir a la señora que limpiaba y araceli como quien dice estaba recién ahí y con quien ella comía en la cocina era con esta que está acá hicieron una mitad de ustedes dos si muy buena gente ella pero yo le pedí una ayuda cuando empezó la pandemia araceli tú sabes mami tírame por favor vamos al flow vamos al flow vamos a sentarnos una silla por aquí vamos para que haya matrado mi gente que haga matra el contenido está bueno vamos acabamos el flow en la época enfócame la negra vamos a sentarnos por aquí los niños si tienen niños no pueden pasarlo está bien está bien vamos a sentarnos aquí mi gente vamos para la negra del swing que seguimos con la entrevista esto está bueno si no tiene negra bueno yo estoy como que tengo mi casa que está muy seguro está bien está bien hablamos de ti negra como tu día a día aquí bueno mi amor mi día a día es luchar también para un nieto que tengo que ese es mi hijo también por este que más yo me estoy matando entiendo porque los niños no tienen la culpa necesito también que me ayuden para declararlo porque la mamá no está declarada y necesito declararlo porque él va a pasar mucho trabajo porque la mamá no está declarando está creando está creando tu nieto lo mismo si ella me dio hasta el papel para yo declararme yo quiero declarar lo siguiente como mantiene tú tu nieto y eso hay con esta finca que dios medio porque lamentablemente no tengo trabajo no hay trabajo da mucho damos una demostración de esa finca en esa cámara parte y para que los tigres le lleguen a la finca tuya es la finca de la negra de bávaro ya tú sabes una vaina y mira porque tú te considera la negra más rula y más rula y a pesar de tu situación me entiendes tu situación económica que tú me dices que no está muy bueno y eso no porque aunque el diablo me esté llevando hay que salir adelante una sonrisa entiendes ahí tengo yo que yo me río mucho pues yo soy casi una vieja pero no se me nota ve cuántos años tú tienes ay papi no me pregunte eso ay mi amor yo casi tengo 60 pero saco leche todavía y bien sacada y que tú haces para sacársela bien sacar los tigres bueno eso depende porque yo le gusta que se lo mame yo lo mamo cuando lo estoy mamando y otra cosa tú le haces ahí le llegó al chiquito porque completo a mí me gusta hacerlo completo claro y los tigres que no le gustan que le llegue al chiquito que lo que es y cuáles son esos no no me han tocado que no le gusten porque yo se lo hago le gusta le gusta y yo le meto la lengua en ese hoyito mi mamá y yo me excito hasta yo misma me vengo hasta con el olorcito porque me imagino que por ahí le sale un olorcito palombo no ningún ningún ahí por ahí no sale ningún olorcito yo me lo como ahí comentó que le encanta que tú dices que le saca la bicholita y la vaina ahí sí yo sólo chupo yo le chupo de chiquito eso me encanta eso me gusta sí yo estoy hablando aquí contigo y tú sabes cómo estoy como así como tú está ahora mismo caliente eso me pone grave entonces y en caso de que tú no tiene tu marido verdad ay no mi amor no tengo marido no tengo marido espero que dios me mande uno un día pero no tengo marido ahora mismo tú dices que tú estás caliente conmigo aquí ahora como tú vas a satisfacer eso que tú estás caliente no tiene marido ni nada y tranquilo que cuando viene a ver te llamó ahorita mira y explícame que lo que tú estás aquí en bávaro la gente saben que yo estoy en bávaro ahora mismo pero me dicen que los turistas buscan esa negra como tú así que lo que tú mangas tu par de gringos bueno claro esos turistas les oye esa niema rosadita esos turistas se ponen locos cuando yo le agarro esa niema con los gran y todo y llegó allá atrás dime tú ellos le ponen locos cuánto te da un gringo a ti por una noche ay papi eso se dice bueno 200 dólares 10 mil y pico de pesos es un mal día y cuánto gringo toma estaba en una noche o sea con cuánto negro con cuánto gringo tú ha estado en una noche no pero te decir no cuando cuando una sola noche y juntos los dos con dos hombres juntos una noche y cómo hace tú para satisfacer dos gringos una noche hay mi madre bueno mi amor yo agarré a uno lo está chupando perdón la palabra y ya tú sabiendo entonces estaba en cuatro el otro tú sabes dándome por dónde y yo chupando sólo al otro y felices los tres vamos por una psicópata y la negra es una psicópata negra mira háblame un poco te gusta que te den por el chiquito y eso mi gente que me estoy volviendo como una persona muy pervertido y eso pero de eso se trata el contenido te gusta que te den por que te den por atrás si por el chiquito no tenga miedo pero el chiquito que ya de eso mundial que no de chiquito se jodió porque marido para la calle a buscarlo yo se lo doy coño mira y no te da vergüenza toda la frente a esa cámara si hay porque hoy de quien está culo este culo es mío y no le debo pagar es que considera un una persona como que digamos un cuero legal en la sociedad y eso hay no cuero no una chapeadora cuero soy yo como más que soy yo una chapeadora tamara mami te quiero ya tú sabes quién es tamara no una amiga mía por ahí mira y a qué tiempo tú cogiste la calle eso bueno mi amor oye lo que te voy a decir yo desde que yo me casé me entiendo yo tengo gusto de razón que a los hombres hay que sacarle los chelitos me entiende como tú sabes yo no hacía eso fue la pandemia que me puso eso pero yo a mi pareja lo complacía en todo en todo o sea tú dices que la pandemia te dice una mujer cuero de ahí y lo bueno que eso me gustó si no te querió salir más te gustó si te quedaste no porque dime la pandemia no se ha ido papi pero ya no hay toque de queda como estaba antes hasta el toque de queda le he hecho daño a uno déjame decirte hasta el toque de queda que te ha frizado a ti el toque de queda en lo personal a mi amor pero yo salía a veces por allí cerca sentarme y ya todo eso está cerrado pero como yo tengo mi teléfono también tú sabes me tiran que quieras lograr tú con esta entrevista que todavía más tigre y que te llamo ok no 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 yo quiero lograr de esto de que las mujeres de él en su cosita su marido de lo en su chiquito que eso no es nada o a su pareja de su casa eso no es nada miramos la cámara por favor y yo sarante tengo eso de conocerte personal pregúntale araceli quién soy más o menos y a los foques también quiero conocerte papi que tú le haría a los foques si tú lo conocieron ay dios mío no me hagan eso porque yo siempre tengo ese pensado a los foques papi te lo voy a hacer que tú le vas a los foques a los foques te lo voy a mamar papi pero quiero que me de chiquito tú quieres que a los foques te de chiquito a los foques papi yo quiero el chiquito tuyo para chuparte no te voy a violar bueno qué es lo que más te gusta de los foques de lo personal de él y eso está bien a los foques está todo lo fue que no le pare lo que tenga hablando de ti su mentira sé tú pero original pero dame chiquito hay gente que hablan en mar de los foques que dicen que como que él es virado y eso con los hombres tú crees o no pero ese culo y ese huevo de él nadie tiene que ver con eso lo fue que tú me de chiquito de peor lo va a decir que tú no eres pájaro papi mandamos mandamos un beso a los foques hay en cámara y enseñar a tu cuerpo a los foques tengo nada papi quiero conocerte quiero cogerte chiquito mi amor quiero chuparte chiquito papi mira no es que estoy modelo mi amor pero se saca algo todavía así que ya tú sabes mira si no te vamos seguimos con la entrevista mira que tú me les solta esas mujeres que son ñoña que no le gustan del chiquito y que no quieren salir para la calle que prefieren pasar hambre en su casa por no salir para la calle a buscarse a buscar en su cuarto con su con el sudor de su frente como decimos los dominicanos miren yo le voy a decir una cosa ellos hay una mujer y que te privan en serie son más cuero que la gallina no se lleven de eso entonces son mujeres pariguaya porque tienen su pareja y lo dejan ir por no darle chiquito por no chupar el chiquito mame niema mame bien esa niema de él en chiquito chupen chiquito coño que eso no hay nada eso existe ya tú sabes un permiso por aquí mira mi amor está súper buena tu entrevista y tú eres una psicópata lleva en la catórea así a veces claro de verdad a veces te excita que te den por el chiquito y chupar el chiquito a los hombres quito eso me existe más hoy yo estoy chupando de chiquito mi amor mira habita me pongo yo eh mira háblame un poco los morenos te gustan a ti sí también porque te gustan los morenos bueno no voy a mentar esa raza pero son cómodos son cómodos a raza son cómodos son buenos caminan ellos con la mujer caminan si son suaves son suaves me dicen como que los morenos de que son tacaños no 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 lo que me han tocado a mí no no y son cómodos no sin cam bueno y se vienen rápido no mora como así como así como como que se viene rápido no 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 son buenos los morenos son buenos coño a veces tienes una perlita pero yo se modela eso como todos los modelos son hay que se ponen hasta tres perlitas pensando que que van a acabar con uno mentira pónganse cómoda que ustedes pueden acabar con ellos mire y cuando un hombre te frena con un par de perlitas y una piedra china y eso como tú te hace bueno yo te estoy diciendo yo me han tocado varios que tienen dos perlitas que tienen tres y así pero no ha sabido manejar le saco su leche pero no te maltrata no 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 a veces alguno que viene que era pero le digo no papi pero yo me voy a acotejar yo así no y le saco su leche tú te considera la mujer más caliente de este bloque bueno de este pedacito sí porque me buscan no sé por qué será no será que no te he hecho una guita una vaina ay la guita del culo cual la guita me he hecho yo y eso este que está bueno mira y en la intimidad que lo que más te gusta que está en la intimidad lo que más te excita porque siempre las mujeres tienen un gustico tú sabes que eso lo que más la trae de los hombres en la intimidad ay dios mío hay como no mames y yo mamá hacerlo porque no me lo están mamando verdad y yo te lo estoy mamando así porque ya vamos a decir tú y yo te lo estoy mamando a ti mi amor yo agarro y telamo el chiquito papi ahí te doy yo esa leche de una vez eso es lo que más te gusta verdad de la intimidad pero todo hacer de todo yo creo que tú me mande un mensaje a esa gente que también en esta entrevista que ahora me invito mi gente desde juventud de la vuelta mandamos un mensaje a ellos aquí estamos ayuda para todo que dios está con todo y salud a los foques papi para ti no te gustaría conseguir un trabajo digno a ti un día que no tenga que dejarte tu cuarto en la calle claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí como que como que tú estudiaste eso más o menos y estudiación entonces de cocinar de cocinar en cocina y restaurantes y esto ya te vi juventud mi gente para quitarse la vuelta